Cotecmar es una corporación de ciencia y tecnología dedicada al diseño y construcción de embarcaciones, tanto marítimas como pluviales. En nuestra concepción del diseño procuramos para que las embarcaciones puedan tener una aplicación dual desde el punto de vista de su tecnología. Es tal así que uno de nuestros proyectos estrellas, el buque de desembarco anfibio, sus principales misiones están orientadas a la atención de desastres, a la asistencia de ayuda humanitaria en situaciones de crisis o de riesgo. Son unidades que utilizan las armadas de los países con el fin de hacer operaciones de proyección. Pero como nosotros somos un país que tenemos una geografía y unas necesidades diferentes, nosotros no tenemos necesidad de hacer operaciones de proyección. Nosotros tenemos que proteger nuestra población desde lo social. Una de las proyecciones que tenemos con este buque es que pueda llevar la presencia de estados. cuando la guerrilla atacó una de las fuentes hídricas en el sur del país, en Tumaco, dejó a esta población sin este recurso. Fue la BDA del Pacífico quien hacía viajes hasta Ecuador, llenaba sus tanques y llevaba y abastecía a toda esta población. Y pues fue muy grato ver cómo el buque es una herramienta para que el Estado haga presencia en estos sectores donde antes no se podía llegar de esta forma. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.